en este canal encontrarás contenido de review noticias e información tecnológica unboxing frp liberación y ayuda para tu android si el vídeo te gusta y te sirve suscríbete activa la campanita y regálame un buen like ahora amigos de canal por aquí con un tutorial en este caso quiero explicar más o menos cómo funciona esto y explicar dos métodos el que está manual y que también no lo han intentado antes de que procedan a hacerlo con la pc entonces quiero enseñarles más o menos este no es el gran prime pero quiero explicarles más o menos cómo funciona si funciona casi de la misma manera pues tomaré este este celular como ejemplo para que lo tengan en cuenta que hay que hacer bien suponiendo de que se estuviera bloqueado este no está bloqueado obviamente suponiendo que estuviera bloqueado el gran prime t que es de la compañía de timo abierto uno que es metro pcs son celulares extranjeros no están saliendo del método manual porque el tallback no lo permite y el otro proceso que hay que hacer es el siguiente bien suponiendo de que estuviera bloqueado en el bloqueo cuando llegamos al menú de inicio y cambiamos los idiomas en esa opción nos da la alternativa de llamada de emergencia ok coloquen un chip coloquen un chip que ustedes quieran vean que levante señal cuando levante señal y noten de que estarle diciendo 3g 4g lte lo que sea lo que ustedes marquen y llamen van a esperar que contesten cuando contesten ustedes solo deslizan hacia la parte izquierda y ahí les saldrá la opción de un mundito le dan ese mundito y cuando le den ese mundito les va a llevar al navegador esa es la opción manual ok suponiendo que sea así aquí llamamos ven nos quedan estas opciones pero en el suyo va a quedar en verde citó cuando quede en verde citó y vean que el número está empezando a correr aquí que contestaron solo deslizan ok si no les funciona este igual pueden marcar otro o sea por eso no hay ningún tipo de problema no les va a quedar algo así pero deslizan y van a ver el mundito ok explico de nuevo marca cuando marquen llaman y le va a quedar en verde citó así como ven aquí sólo cuando contesten deslizan y les va a aparecer el mundito y esa es la primera opción de método manual de ese gran pride pero es para el t1 y te también funciona para los que son nacionales en todo caso ustedes están en méxico para los 3 el sólo ojo tiene que levantar señal fíjense que medio levanta señal por lo menos para que contesten que esa es la idea si es en centro américa o en cualquier parte de por allá chile argentina uruguay o colombia sólo piense que levante señal eso es todo entonces en este caso eso es lo que hay que hacer de método manual ok en todo caso si eso no le funciona les voy a enseñar otro método aquí vía pc que es súper fácil sólo de que están en los drivers de samsung que no es una cosa del otro mundo más que descargar los de la descripción no están en la next next y funciona pero voy a pasar a la pc para que vean el proceso empecé que es súper 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 sencillo voy a pasar a la pc bien amigos aquí estoy en la pc y van a notar que hay dos archivos estos dos archivos igual se los dejo en la descripción este que dice de 500 de frp y el que dice debut que vamos a hacer vamos a extraer bueno lo voy a dejar odin también por si lo quieren sí pero si no odin lo pueden buscar en cualquier parte de lo que es el navegador por eso no habría ningún problema igual se los dejo en la descripción por si lo quieren buscar vamos a extraer odin les van a quedar carpetitas y estero libritos van a extraer odin les va a quedar así ahora vamos a que vamos a hacer vamos a abrir odin al abrir odin va a aparecer este mensaje si no les aparece no importa tiene que quedarles así perfecto vamos a cargar el archivo vamos a cargar el archivo en lo que es el ap aquí tildamos el ap y se nos abrirá esta ventanita vamos a ir a la opción del escritorio y vamos a cargar el archivo este boot 02 tal cual como ven aquí así se lo voy a dejar lo cargan le dan doble clic o le dan abrir y se cargará ahora lo que hay que hacer es poner el teléfono en modo flash como que fuéramos a flasharlo ya muchos ya lo saben pero voy a hacer por si ustedes no lo saben bien aquí estoy en el teléfono suponiendo que fuera el gameplay es el mismo o sea este dispositivo cuando no es el gameplay pero el proceso para hacerlo es lo mismo vamos a quitar la batería y la vamos a volver a poner y vamos a presionar las teclas lo que es volumen abajo power volumen abajo home y power esto es para meter el dispositivo en modo flash vamos a volumen abajo primero después home y después power al hacer este proceso el dispositivo entre en modo flash ahí está aquí le vamos a dar volumen arriba en el de ustedes va a aparecer exactamente el mismo sólo hagan el mismo proceso puede aparecer aquí esta pantalla diferente pero el proceso es el mismo ahora le dan volumen arriba y ya les quedará así les puede aparecer en todo caso algún algún triángulo o algo por el estilo pero por lo regular queda de esta manera y en de esta manera vamos a conectar a la pc y cuando lo conectemos a la pc vamos a denotar de que en esta parte de aquí donde dice y de con va a cambiarse a solito eso quiere decir que ha reconocido el dispositivo ok cuando ya esté así simplemente lo único que vamos a hacer es darle estar cuando debemos estar se flasheará y reiniciar el dispositivo que hace este tipo de flash o este tipo de archivo es nada más habilitar puertos adb que es lo que necesitamos para hacer el proceso de quitar la cuenta ok bien estando listo todo eso vamos a ir vamos a iniciar el teléfono de modo normal y listo ahora ya con eso listo vamos a ir al programita o aquí el g30 tfrp lo vamos a extraer nos va a quedar una carpetita como esta vamos a abrirla y vamos a entrar a la opción que dice samsung 2017 frp cmd entramos ahí irá vamos a dar al que dice frp y se va a abrir este programita aquí es muy sencillo como seguir los pasos que ven en pantalla al darle a ponerle número 1 aquí le ponemos 1 y con el teléfono conectado le damos enter y antes de darle enter sería bueno que estén pendiente el teléfono por si les pide lo que es la opción de adb si les pide la opción de adb sólo dan aceptar y después le dan enter sino igual lo pueden dar inversa le dan enter y ven el proceso de más o menos cómo va le dan enter van al teléfono van a ver si les pide alguna opción de adb y si no les pide nada sólo sólo dejen el proceso y ahí les funcionará ok cualquier dudita cualquier cosa que necesiten a menos saber en la caja de comentarios y yo trataré de contestar la verdad posible reglamos la y supiéramos se activan la campanita y cuando el vídeo me ayudan un montonazo el teléfono tiene que darle es totalmente 50 a veces queda directamente en el menú y a veces que hay que hacer la configuración manual y ya no les pedirán ningún tipo de cuenta ya la quedará totalmente funcional espero les sirva nos vemos en la próxima